El analista político Bosco Matamoros dijo que la reelección del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, indica que América Latina ratifica su rechazo al proyecto del ALBA. Detalló que en América Latina se necesitan estados democráticos que respondan los lineamientos de la OPS. Esto es una señal clarísima que le pone una lápida a las aspiraciones de los países del ALBA y claramente indica que América Latina no quiere, rechaza ese proyecto que solamente desastres ha traído a la región, por una parte. Por otra parte, consolida lo que es la dinámica dentro de la OEA, que en América Latina queremos una comunidad de naciones democráticas en donde no hay espacio a ninguna forma de dictadura. Casualmente, en este momento, con la pandemia del coronavirus, los estados democráticos, miembros de la Organización Panamericana de la Salud y que están siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, están aplicando medidas que casualmente se pueden permitir porque están dentro del marco de la ley y tienen legitimidad. Bosco indicó que Luis Almagro se ha mantenido firme apoyando a la oposición en Nicaragua. Indicó que los países que están al margen del sistema democrático y que no cumplen con las condiciones no recibirán asistencia y serán aislados. Almagro se ha mantenido firme en el apoyo a la demanda de cambio democrático, como está en la Carta Democrática de la OEA, que dice que los países de América Latina tienen derecho a vivir en democracia y los gobiernos están obligados a facilitarle esas condiciones a los pueblos. Así que es un llamado serísimo de atención. Y mire, seamos clarísimos. Los países que están al margen del sistema democrático, el sistema interamericano, y que no cumplen con las condiciones, no van a recibir asistencia, por una parte. Van a ser aislados y es imperativo de que aquí en Nicaragua se forme una comisión interdisciplinaria que incluya los diferentes sectores para que se les pueda dar una respuesta eficiente y prevenir el virus, la propagación del virus aquí en Nicaragua. Es una exigencia fundamental. Imagínate tú lo que está pasando con el hacinamiento en las cárceles de Nicaragua, el enorme potencial para la propagación de ese virus. Tenemos que regresar a un Estado de derecho, un Estado democrático. Recordemos lo siguiente, si Nicaragua no responde adecuadamente a esta situación, no van a haber exportaciones nicaragüenses a otros países. No van a poder circular ciudadanos nicaragüenses a otros países. Noticia 12, Armando Amaya.